Usted ha sido gerenta de la universidad, de una universidad de negra, que es la universidad, y usted lo sabe, de Amazonas. Y usted ha votado en el tema de la SUNEDU. ¿No es un conflicto de intereses al haber trabajado en una universidad que no recibió la autorización de la SUNEDU y votar en contra de la SUNEDU? Mira, primero no ha sido gerente. ¿Qué cargo tenía? Yo he sido apoderada y yo soy... De la universidad, de negada. De la universidad. Que no recibió la autorización de la SUNEDU. No recibió, sí, y lo respetamos. Por eso, o sea... Pero, ¿por qué votó? La pregunta es, ¿por qué votó si hay un conflicto de intereses? Yo he votado por el tema de la autonomía, ¿no? Y por qué ya no se le dé todo, que la elección de los miembros de SUNEDU sea por el ministro, o sea, por el Ministerio de Educación. O sea, para mí eso era una especie de abuso del tema caviar. Del tema caviar. ¡Nos veós! ¡Nos veós! ¡Gracias!